El próximo lunes aquí empieza todo lo que significa, desde colonia de vacaciones, temporada de pileta y también escuela de natación. Tenemos distintas estrategias, programas, etcétera, y distintos organismos, instituciones a partir de los cuales se suscriben convenios. Más o menos son entre 10 a 15 instituciones entre los que ya están suscritos los convenios y los que efectivamente se suscribirán en los próximos días. Para llegar a un universo de 8.000 personas aproximadamente. De manera que son distintos los parámetros que se toman. Por ejemplo, en colonia de vacaciones pueden ser entre 450 y 500 personas. Y tenemos un cuerpo de profesores que van desde 15 a 25 profesores y en virtud de la demanda se va articulando. Y con distintas cuestiones, tobogán inflable, distintos usos de todas las instalaciones que tiene el club. La verdad es que el club ha tenido un crecimiento sistemático en materia de número de socios y de infraestructura. Y la verdad es que estamos llegando aproximadamente a 5.000 personas activas entre los que forman parte del grupo familiar más los socios activos, tal cual lo prevé el estatuto de la institución. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Julia Blasco, que es la coordinadora de colonia de vacaciones por parte de la institución, es una profesional que tiene experiencia y obviamente tiene calidad de atención para satisfacer las demandas que van desde niños, adolescentes, jóvenes y por qué no adultos a través de los distintos convenios que tenemos. Van desde la mutuaz de la hostelería chaqueña en proceso de negociación con el INSEP, con distintas instituciones como el Consejo de Ciencia Económica, el Comité Olímpica Interprofesional, en fin, digamos, creo que queremos agradecer muy especialmente a todas las instituciones que confían en nosotros. Y bueno, hacemos el máximo esfuerzo para tener una infraestructura adecuada. Inclusive estamos ejecutando algunos programas de refacción, ampliación y mejoramiento de las instalaciones que no lo quisimos hacer ahora, pero no llegamos en otras condiciones para hacerlo. Inclusive se van a incorporar silletas, sombrillas adicionales a esto. Y acá faltaba todo un esquema de instalación de césped sintético, pero que no llegamos a terminar todo. Pero bueno, esto es muy dinámico y muy activo dentro de la institución, porque a su vez Sarmiento ha tenido una temporada muy buena en fútbol. Efectivamente llegamos a los cuartos de final de la Copa Argentina. Es el mejor nivel de posición que ha tenido un club chaqueño en el torneo de la Copa Argentina. Clasificamos efectivamente al Torneo Federal Argentino A en el octogonal, que se iniciará en el mes de enero del año 2019. Obviamente estamos también trabajando en distintas disciplinas, como el básquet, en el torneo federal. Y a su vez hemos participado desde la Liga Nacional de Vóleybol, hasta distintos eventos. Y la verdad que tenemos 17 disciplinas activas, con muy buenos exponentes. Desde taekwondo, artes marciales, pasando por levantamiento de pisas, hasta lo que significa básquet, fútbol, boli, etc. O sea que la verdad que estamos muy contentos por lo que se ha hecho. Y bueno, siempre hay que hacer mucho más. Este lunes arrancamos con la colonia de vacaciones, y el martes con la escuelita de natación. Así que súper ansiosos para ver con qué población contamos este año en diciembre, y esperándolos a todos, por supuesto. Bueno, durante toda la semana que viene, este fin de semana, las chicas del club van a estar inscribiendo a todos los papás que quieran acercarse, tanto para la colonia como para natación. Están abiertos los convenios que mencionamos hoy durante nuestra inauguración. Y también está abierta la inscripción durante todo el mes de diciembre, enero y febrero. Este año el club está innovando con un tobogán acuático que va a ocupar todo el sector final de la pileta. Y también con la palestra o muro de escalar que se va a ubicar en la tribuna, en la parte de atrás de la tribuna de la cancha de tenis. Por supuesto, se continúan con los deportes que se dan todo el año en el club, como tenis, gimnasia, natación, tenemos todos los días estímulos de natación, básquet, volei y fútbol. Y en la escuelita de natación, que es durante el turno tarde, también tenemos muchas propuestas y abrimos los turnos y los cupos para que toda la población se pueda acercar. Gracias. 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 Gracias.